Que onda guapos y que onda guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo tutorial donde les voy a enseñar algo que esta muy guapo la verdad No se si es que me lleguen a banear por hacerlo en mi cuenta principal, porque voy a hacer algo que se llama hack o un bug principalmente Simplemente les voy a enseñar como conseguir 1000 Robux, voy a intentar dejarles este juego aqui abajo en la descripcion, se llama Meep City Creo que es el unico juego que hasta ahorita funciona para hacer este hack Y bueno este juego se trata de hacer un tipo bug, hacer que el juego te de dinero Ya que este juego esta como que asociado con Roblox, no se la verdad, pero a mi me ha funcionado ya con 2000 Robux Tengo las pruebas aca y ahorita van a ver como es que yo genero el dinero, si es que me llega a salir en el primer intento Esta super sencillo asi que nos vemos despues de la intro para que vean como se hace este hermoso hack Ya que hayan entrado al juego van a aparecer simplemente en medio de todo en Meep City Van a tener que caminar a un lugar que es como que una grúa, no se donde este, bueno hasta aca esta Van a tener que caminar hasta este lado simplemente ya que esten ahi, van a tener que hacer algo muy 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 especial Lo que tienen que hacer es pararse aqui, bueno es en esta area practicamente Van a poner primera persona, ya que esten en primera persona quiero que caminen donde esta la O Y van a ponerse primera persona en cualquier de estos lugares Y van a caminar directamente a la O, tienen que estar pegados hasta aqui de la O Y van a quitar la primera persona para que vean que estan tocando algo invisible Como pueden ver hay una barrera invisible que no nos permite avanzar por todo este espacio Y bueno tienen que estar tocando simplemente la O desde cualquiera de este espacio Se van a acercar poquito a poquito Ya que esten tocando esta parte Lo unico que tienen que hacer es pueden quitar la primera persona Pero tienen que quedarse aqui por minimo un minuto Ya que pase el minuto van a escribir lo siguiente Como pueden ver el marcador esta bajando mas y mas Lo unico que tienen que hacer en esta parte es Ya que haya pasado el minuto o cerca del minuto pueden empezar a escribir lo siguiente No se como se llame este simbolo pero es una flecha hacia la izquierda Van a escribir get que significa agarrar Van a cerrarlo En este paso que sigue es muy importante que pongan este simbolo Que es como de un gatito Ya que lo hayan hecho lo que tienen que escribir es currency Que significa tipo de cambio o moneda Le van a poner el coma Van a poner robux porque es lo que queremos conseguir en este caso Y lo unico que yo he visto que funciona son mil robux como maximo para este glitch Tienen que poner mil solamente A ver si no me pase con un cero No no me he pasado Pero tienen que poner mil robux Ya que hayan hecho eso Lo unico que tienen que hacer es poner Ya que hayan escrito eso tienen que poner una coma para separarlo Escribir redeem que significa canjear los robux Y bueno cerrar este tipo de simbolo Que vendría siendo otra vez un simbolo al comienzo Get y cerrarlo Lo que estamos escribiendo es simplemente tipo de moneda robux Que vamos a canjear mil de ellos Y vamos a crear un botón que te da redeem O canjear los robux Vamos a cerrarlo Y lo van a cerrar Y bueno ya que escriban todo esto Simplemente tienen que esperar 10 segundos Como pueden ver el conteo sigue bajando a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y 0 Ya que haya pasado eso lo que pueden hacer es Tienen que cerrar el juego Pero lo tienen que cerrar de una manera distinta No es con la X Van a presionar en su teclado Alt más F4 Por lo cual esto simplemente funciona con computadora No pueden hacer el hack en cualquier otro dispositivo Ya que estemos en esta parte Voy a poner pantalla completa para que vean bien Van a ver que tengo 2800 ya usando este hack Ahora lo que tienen que hacer es simplemente Irse a cualquiera de estos números No importa si es un 0 o si no tienen robux Tienen que hacer clic izquierdo Y tienen que dejarlos subir Simplemente nos van a dar 1000 robux Si no me equivoco Y como pueden ver ya hemos conseguido casi Los 1000 robux Al final toma bastante llegar a los Últimos robux No se porque la verdad nunca he sabido Pero simplemente déjenlo fluir Como pueden ver sigue subiendo Yo no estoy haciendo nada Como pueden ver pues todavía puedo mover esto normal Soy Sonic 2 Y sigue subiendo hasta los 3800 Porque yo antes tenía 2800 Les voy a enseñar que es dinero real Una vez que se haya canjeado todo Vamos a esperar a que se acabe todo esto Les voy a poner una cámara rápida No se Y ya deberíamos de tener todo nuestro dinero listo para gastar Les voy a enseñar que es dinero real Porque no estoy haciendo nada raro Como pueden ver este es el anuncio que tenemos ahorita Y es más les voy a enseñar la hora que es Para que vean que no estoy haciendo inspeccionar el elemento Les aseguro que es el método más guapo Que he conseguido de hackearlo Conociendo robux la verdad Sé que va a parchar esto súper rápido Máximo a los dos días Ya debería estar parchado este truco Así que si tú quieres ser de los primeros en conocer estos hacks Que voy a estar actualizándolos Voy a intentar mínimo Checar cómo está el símbolo O la programación adentro del juego Suscríbete al canal Activa notificaciones Para que te llegue un hack nuevo Y lo intentes desde tu casa Bueno no sé por qué tarda tanto Pero vamos a seguir esperando todo Porque quiero enseñarles que sí funciona Y que no estoy haciendo ningún inspeccionar el elemento O algo parecido Como mínimo creo que hemos esperado 3 minutos Creo que ya es momento de que podamos refrescar la página Para que funcione Tienen que escribir en search Hashtag execute Que significa ejecutar Hagan clic izquierdo afuera De cualquier parte No importa donde sea Y ahora sí Le vamos a dar a refrescar la página Para saber qué es lo que pasa Quiero que vean el tiempo y la hora Para que vean que no estoy modificando nada de esto Sería imposible que yo modificara esto de hecho Y bueno le vamos a dar a refrescar Ya que faltan como dos robux literalmente Le vamos a dar a refrescar Y creo que sí va a funcionar el truco Y bueno como pueden ver Ya tenemos los 3800 robux Que está súper súper fácil conseguirlos Voy a intentar tres más hacks de estos al canal Y bueno pues para que vean que son reales Voy a refrescar de nuevo Y sigan viendo la hora que sigue siendo la misma Con los mismos segundos Exactamente no he hecho nada Nada raro Para que vean que no tengo ningún programa abierto Les voy a enseñar hasta mis No sé No sé la verdad que quieren que les enseñe Para que vean que es cierto Tengo abierto programas básicos No tengo nada de hacks Discord Mi grabador Todo tengo abierto Que son cosas normales Simplemente lo que pasó Fue hizo un glitch Que sí funcionó Solamente en el juego De Meep City funciona Que es este juego Que está aquí Y estuve intentando jugar Varios de estos juegos Ninguno me dio Al final conseguí Meep City Códigos que sí funcionan Que son los que yo les dejé Intenten esto en su casa Si está baneado Voy a subir un video El día siguiente actualizado Hasta que uno de ustedes gane En caso de que no les haya servido el hack Porque Roblox Parcha esto súper rápido Porque ellos pierden dinero Si la gente tiene robux gratis Voy a intentar traerles videos diarios De esto No sé cómo les parezca esa idea O simplemente voy a sortear 500 robux Cada día en directo Para que la gente Que tenga mala suerte Pueda ganar también Un poquito de robux O simplemente la gente Que no tiene una PC No sé la verdad Pero estos robux Son 100% reales Vamos a ir a games Siguen aquí Siguen acá Vamos a ir al catálogo A intentar comprar algo No sé la verdad Que quieran comprar De prueba Quiero comprar algo Que esté barato Para que no Nos salga como que muy raro Miren esto Ya bajó de precio Vamos a comprar algo Que esté baratísimo Simplemente para que Para que vean Que así funciona todo esto Vamos a comprar una cara Una cara como diferente Ok Esa es súper rara Pero vale un montón Lol Vamos a comprar esta cara Que dice error Vamos ahora a comprar Y miren los robux reales Que tengo Miren nada de modificar esto Porque sigue siendo La misma hora En los mismos minutos Y como pueden ver Todos estos robux Son 100% real Les aseguro que no hay Ningún truco en esto Si quieren que actualice Todos estos hacks Tráiganme en los comentarios No olviden checar los links Que yo dejo abajo En la descripción Te recomiendo que te suscribas Porque hay sorteos diarios De robux Si es que nunca tienes suerte Y nos vemos en el siguiente video Guapos Hasta luego chavos Bye bye guapos